A mi me, 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 a mi me basta con saber quien soy Cállame un minuto deja que te cuente, quiero elevarlo al edén, llévalo al nivel siguiente, si quieres vente, voy con gente diferente, que quieren que les recuerden sonrientes y sin estrés Y si ves que tu corazón miedo siente y te falta el abrigo que te caliente, has de saber que todo está en la mente amigo La clave está en vivir en el presente, sé que hemos decidido nadar a contracorriente, que vamos remontando el río Y sé que es muy difícil y hay días que no me río, pero los días que sí son suficientes, yo quiero ser coherente y juntarme con tipos Que se gocen el trabajo en equipo, que prefieran amigos a clientes, periplos por las juntas de una mente, de una cara sonriente Que disfruta el buen ambiente, que te invita, vente, vente a disfrutar de otras ideas, existen muchos mundos aunque ahora no los veas La gente que reflexiona escasea, que cualquiera cacarea, aunque la caca de su área no la vea Créame que no les culpo, solo somos un producto de lo que este mundo nos inculcó Igual que tú estoy yo, haciendo examen de conciencia y barriendo mi casa, es un quiero, quiero, sí que pasa, yo es que debo ser un toy Pero me basta con saber quién soy, a mí me vale con saber quién soy Estar de buen humor es necesario como el agua, es el pilar que aguanta un alma sana y la ira mansa Cuando la vida cansa, el mal mental avanza, ser feliz es la mejor de todas las venganzas Ya no me guían críticas, ni el tú más, ni el que dirán, soy un relativista metido en un mundo juligán Me basta con mirar al interior, me basta con ir a dormir pensando en mañana lo harás mejor Y rasgar bajo la máscara, hasta quebrar la cáscara, que más te hará manchar las sábanas y el sol la secará Si va a llenarte el alma, dale cancha, si va a mermar la marcha, mírala, despídela y enséñale la espalda A mí me basta con saber quién soy, no caben tus prejuicios en mi cápsula joy poi Si vivo un estado anímico de manifiesto júbilo, efímero y cimero estímulo, glorioso seas hoy A mí me basta con saber quién soy Los días perdidos son pura anestesia, gira todo alrededor El mundo en que pipo, no sé si lo entiendo, podría ser peor Y es que me han robado la bici en medio de Barcelona El capital inculca la avaricia en las personas Fatal, ya no me ha dado a nadie que conciba a crecer Sin dar en mis momentos de necesidad ¿Qué es lo que me falta? Me pregunté ¿Para qué quiero tenerlo? Hay días que no sonreiría si me miras Cansado de esquivar balas perdidas Pienso, si hacia el campo podría ir O sería huir ¿Qué hago con mi vida? Se me juntan mis preguntas que me atraen, me distraen y se olvidan A la primera bofetada baba de la realidad Yo a veces también me apago y se me sube el nudo raro Pero voy a aprender a entenderme Porque si no sé vivir con lo que tengo Tampoco sabré vivir con todo lo que tendré Voy a curarme la alegría amagullada entre semana por el ruido de las máquinas Voy a aliviarme las heridas con rabia liberadora Voy a entender que ya es suficiente al menos por hoy Y es que me basta con saber quién soy A mí me vale con saber quién soy A mí me vale con saber quién soy A mí me vale con saber quién soy Yo hoy a mí me vale con saber quién soy A mí me vale con saber quién soy Me basta con saberlo Yo no necesito saber qué día es hoy Yo no necesito un reloj bífero Yo no necesito saber a dónde voy Yo no necesito un coche Roll Royce Yo no necesito una Polaroid Yo no necesito un móvil con Android Yo no necesito ser un mito ni un Playboy Y por eso te repito que me basta con saber quién soy A mí me vale con saber quién soy Hoy a mí me basta con saber quién soy, a mí me vale con saber quién soy Hoy a mí me vale con saber quién soy, me basta con saberlo Hoy a mí me vale con saber quién soy, a mí me vale con saber quién soy